El 74,8% de los municipios andaluces mantiene una gestión pública del agua frente al 13,5% que han privatizado el servicio, mientras otro 11,7% mantiene una gestión mixta. Pero cuando se pone la lupa en la población a la que asisten en estos servicios, la situación es muy diferente. El 44,6% del agua que abastece a la población andaluza está en manos privadas. Casi la mitad de la población depende de la gestión privada. En España el panorama es muy parecido. El 55% de la gestión del agua está controlada por grandes empresas privadas. Además, el 87% de esa gestión privada se concentra en solo dos empresas, Aguas de Barcelona, el grupo Acbar, perteneciente al grupo Suez, y Aqualia, perteneciente al grupo Fomento de Construcciones y Contratas, FCC. De manera que se puede decir que se gestiona un derecho humano en un régimen de auténtico oligopolio, donde no hay competencia. En Andalucía, Aqualia, Acbar y Acciona son por ese orden las tres grandes empresas que hacen negocio con el agua urbana.